¡Ea! ¿Cómo está la chica del pantaloncillo blanco? ¡Mira lo que traigo! Ay, hijito, siempre tan bromista. Pues estoy bien, hijo. ¿Cómo quieres que estén si no puedo salir a ningún lado? Estoy aquí descansando. Pero tú dime, ¿dónde andabas, hijo? Fui al médico, un chica de rutina, pero todo está bajo control. Estoy muy bien. Me dices eso para que no me preocupe, ¿verdad? Ah, y tú me dices que estás de maravilla y que no es otra cosa para que yo no me preocupe. Bueno, sí, mi hijito, pero a mí preocuparme no me va a... Bueno. ¿No te va a matar, mamá? No te preocupes. Las cosas por su nombre. Además, ya me acostumbré. Sí, pero preocuparme tampoco me mata, ¿eh? Me la he pasado preocupado y mira, sigo igual. Ay, hijito, es que a mí no me gusta que estés aquí con tantas tensiones. ¿No me habías dicho que el doctor te había aconsejado que te fueras a Houston? Ya me quieres correr, mamá. También que nos la estamos pasando todos aquí, la familia reunida, los recién casados, todos contentos. No es eso, hijo, pero no me gusta que estés aquí en medio de tanta tensión. ¿Por qué no te vas? Bueno, si a Houston no se puede, a algún otro lado donde puedas descansar y no estar aquí metido en medio de tanto problema. ¿Sabes de qué me di cuenta, hoy, madre? Que lo que me hace más daño en esta vida es estar lejos de Eugenia. Pedro Camacho me lo había advertido. Yo no le hice caso. Le di todos mis papeles y todo mi dinero a esa mujer. Pero me quedé dando un pase, conseguí un pase para cruzar. Se veía de confianza. Me trataba muy bien. Ni todos los polleros ni todos los coyotes tienen cara de criminales. Algunos, algunos hasta parecen gente decente. Esa misma mujer nos echó a la migra. Parece que le pagaban por eso. Horrible. Yo dije que era mexicana y que trabajaba en la potranca. Y como iba en un grupo de puros mexicanos, no me hicieron más preguntas. No pidieron mis papeles. De ahí compramos el boleto con lo poco que nos quedaba para regresarnos para acá. Siento tan mal. Como la tonta los defraudea. Los defraudea a todos, a ustedes, a... Después de todo lo que hizo Juan Manuel y usted por nosotros, lo que hizo el señor Pedro. Bueno, nosotros no te preocupes. Y a Pedro ya le hablamos a Juan Manuel para decirle que están bien. Mujer. Tú no has defraudado a nadie. Y lo que estás haciendo por tu hija es... ...intentar una vida mejor para ella. Eso es todo. Ella va a estar bien, no te preocupes. No te preocupes. Te quiero pedir otro favor, ¿no? Yo sé que en tu país así se estila, pero... ...pero me sentiría más cómodo si me hablas de tú. ¿Se puede? Voy a tratar. Bueno. Franca. Y no ande por ahí llorando que ya le vi. No pasa nada. No, mamá. Ya me quiero ir a dormir. Sí, mamá. No, no, no. Que te vayan a decir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya llegó mi marido? No sé. No lo he visto. Ni lo he oído llegar. ¿Pero qué? ¿Ustedes dos no andan juntos o no se llaman para saber dónde está el otro? ¿Cómo? No te entiendo. Bueno, nosotros no tenemos ningún motivo por qué dudar el uno del otro. Con permiso. Voy a saludar. No, no, es que no es una cuestión de confianza. Es una cuestión de amor. Dos enamorados siempre quieren saber dónde está el otro, ¿no? ¿Qué te importa? Bueno, yo también voy con mi mamá, así que te acompaño. Bueno, Juan, mamá. ¿No tienes otra cosa más interesante que seguirme a todos lados? ¿Algo así como qué? Como cuidarte. Cuidarte tu salud. Estás enfermo. Cuídate. Eso es lo que deberías hacer. Está bien. Pero una cosa no excluye a la otra. Además, hoy lo decidí, Eugenia. Voy a vivir. Voy a luchar para vivir. ¿Y sabes por qué? Por ti. Para cuidarte. Para estar siempre cerca de ti. No es una amenaza. Tampoco es una promesa. Es simplemente una... Una razón para existir. Hoy descubrí que el único motivo que yo tengo para vivir eres tú. Así que te voy a cuidar siempre. De lejos o de cerca, como tú quieras. Pero voy a procurar que seas feliz. Ya, cállate. Cállate. No digas idioteces. Bueno, idioteces he dicho bastantes. Pero mi mamá ya lo sabe. Si quieres, se lo platico a Alejandro. No. No, por favor. ¿Tú me quieres ver feliz? ¿Realmente me quieres ver feliz? Sí. Entonces déjame en paz. Déjame tranquila con mi marido. Con tu hermano. Yo ya no siento nada por ti. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Ya no sientes nada por mí? No. Entonces, ¿por qué te da miedo cuando me acerco? No me da miedo. Porque percibo que tiemblas. No tiemblo. Porque siento que te sigo gustando. Mi amor. Mi amor. Qué bueno que llegaste. Te estaba esperando. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Hola, Juan? ¿Qué haciendo? Llevándole un té a la madre. Permiso. Hasta luego. Yo me acuerdo que... ¿Qué? Discúmpame. Bueno. Sí, dime, Cruz. Ok. Ok. No. No. No, no. No, no. No, no. Lo único que se pregunta soy yo, mi amor. Y ahí te va una. ¿Qué diablos le tienes que preguntar a mi mamá sobre mi relación con Cruz? ¿Ella te lo dijo? Ya ves. ¿Que no me creíste cuando te dije que era mi hermano? No, si eso me queda clarísimo. Son tal para cual. No te hagas la chistosa. Tú no vas a hablar de mí con nadie, ¿entendiste? O también quieres meter en problemas a mi mamá. No creo. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Dónde estuviste toda la tarde? Fui a casa de mi mamá. Qué bien. Espero que no le hayas dicho nada que la dejara intranquila. Ya sabes perfectamente que de ahora en adelante, a quien le llegues con tus dudas y con tus preguntas, lo vas a poner en muy malos términos conmigo, mi amor. Y no queremos eso, ¿verdad? ¿De qué hablar? De nada que te importe. Y ¿sabes qué? Ya me tienes harta. Así es que ahora tú te duermes en el sillo. ¡Gracias!